Música El cristal de los malos Son profundas las heridas El amor nos va a matar Anoche no dormí Cuando apagué las luces Ni tus ojos Y fue como sentir Toda la luna y el sol dormí Anoche no dormí Tu besos me estuvieron despegando A la noche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Música Música A ver las manos vamos Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días